No responde ni el teléfono Ella ya ni me responde los textos No sé ni cómo, pero se olvidó Bebecita, necesito tus textos ¿Qué pasa que no te veo? Un día estás aquí al otro lejos 9-5 juega con la mente y me manejo Estoy preso de tu cárcel, soy un reo Si a mí tú me gustas, yo a ti te gusto Los dos nos gustamos, ¿qué tal si nos vamos a un lugar Escapando donde tú y yo podamos probarnos? Él no te mola, que se ponga en la cola Él no te mola, soy quien te roba Él no te mola, que se ponga en la cola Él no te mola, soy quien te roba 9-5 ¿Qué pasa que no te veo? Un día estás aquí al otro lejos 9-5 juega con la mente y me manejo Estoy preso de tu cárcel, soy un reo 9-5 a la sonrisa es mía, pero el motivo eres tú La soltera es pa' mí 9-5 a Samuel y yo baby Sammy Duque Samuel y yo baby, 9-5-A Yo no sé lo que tú me has hecho Que no puedo estar sin ti Llevo tu nombre en mi pecho Aunque tú me hagas morir Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama La sordera pa' mí Me perdí en el rock y escuché tu voz Yo siempre perdí y no creí en el amor Pero desde que yo a ti te encontré Y supe cómo volverlo a hacer Soy adicto a tu cuerpo Como flechas que se clavan dentro Como canciones de reggaeton lento Desde esa noche no olvido el momento 9-5, eh Y es que yo contigo me quiero casar Si tú estás soltera yo te voy a amar Tú eres mi gitana, vamos a celebrar Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Mira, qué bonita viene Enderroneando Pa' que yo me cele Mira, qué bonita viene Enderroneando Pa' que yo me cele Y le vi la esencia Mira que llevo tiempo preguntando por ti Y nadie sabe nada Hoy te salí a buscar Y ahora te encuentro en este party Me muera que yo te camelo Si se acercan otros labios yo ya no los quiero Me muera que yo te camelo Si se acercan otros labios yo ya es que no puedo Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Y le di la esencia Oh, 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 oh Jaja, nuevecinco, ¿eh? Tú una agencia La soltera pa' mí Ah, Kidato Music J.J. la R Carmen, 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 Carmen Contigo se muere Con tu negro pelo que vuela a canela Que huele a canela y el limón es verde La soltera pa' mí Dime lo que quieres, yo te doy lo que tú quieras Mira qué guapa viene con su vestido, mi Carmela Esto es el Remy Quiero dormir a tu vera, florecer como en la primavera, tu mirada la noto sincera, y lo que dure duro compañera Quiero dormir a tu vera, tu mirada la noto sincera, y lo que dure duro compañera Será el aroma de tu pelo que me vuelve loco Cuando tú nada Alone Cuando tu me miras, me sirve coca y Me印 par Cuando tú me mires me tiro Rápido y me sufoco Tengo una mirada sensual, que me miras riendo que va, 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 va Tengo un cuerpecillo brutal Que cuando bailas al cenote Quiero dormir a tu vera Florecer como en la primavera Tu mirada la noto sincera Y lo que dure duro compañera Quiero dormir a tu vera Florecer como en la primavera Tu mirada la noto sincera Y lo que dure duro compañera Tan bonita como el día que te conocí Desde entonces supe que tú ibas a ser pa' mí Voy a darte mis razones pa' que seas feliz Despertar cada mañana solo junto a ti Y tú eres mía, lo veo en tu mirada Cuando estoy a tu vera, el mundo se me para Se ha vuelto mala y es pura candela Con su panita está viviendo novela No quiere cuenta, tiene calle y escuela Si te enamoras pues ella te la juega Y dale mambo que estás como un lambo Es que me gusta y estoy delirando Estar contigo es como estás navegando Si quieres verme solo dime cuándo Carmela se viste de dolce Pero conmigo es que se viene esta noche Ahora en un lambo ya no queremos porche Dile a tu vera que ya no te reproche La soltera es pa' mí La soltera es pa' mí Quiero dormir a tu vera Torecer como la primavera Tu mirada la noto sincera Y lo que dure duro compañera Quiero dormir a tu vera Torecer como la primavera Y tu mirada la noto sincera Y lo que dure duro compañera Y lo que dure duro compañera Torecer como la primavera La soltera pa' mí, Carmen 9-5, ah Media traviesa, siempre soltera no se deja Dice que no quiere tantas rejas Le doy una positiva de cómo besa Por el Instagram manda al icono fresa Y yo te quiero pa' mi to'a Verte moja y te fumando cola Si quieres me llamas cuando tú estés sola Ese novio tuyo lo pone en la cola Saca lo malo pa' afuera Me gusta tu bellaquera Báílame, báílame to' la noche entera Encima de mí, si tú la vieras Te guapa, dice mételo si lo das fuera Dice baby, hey yeah Si yo te hablara Sería pa' que viene el escambio Oh, para estar solo De qué pasa la noche con ti Oh, oh Si yo te hablara Sería pa' que viene el escambio Oh, para estar solo De qué pasa la noche contigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Una noche más contigo Tú luego me llamas Yo te quiero en mi cama Un ratito sin testigo Si yo te hablara Si yo te hablara Oh, 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 oh Sería pa' que vengas conmigo Oh, oh, oh Para estar solo Me quedo toda la noche contigo La soltera pa' mi Y hacemos lo que tú digas Y hacemos lo que tú quieras Tú me alegra la vida Tú eres mi soltera Si a mí tú me gustas Y yo a ti te gusto Los dos nos gustamos Qué tal si nos vamos Lugar a escaparnos Donde tú y yo podamos probarnos No, oh, oh, oh Y dime cuántas veces te lo hacía Y tú venías aquí Ahora te siento lejos Estás con él Pero me prefieres a mí ¿Por qué sigues con él? Hoy yo quiero verte, baby No esperes que mi suerte cambie Porque flique, bebé Está conmigo más rico que con él Lili, mami Si yo te hablara Sería pa' que vengas conmigo Oh, oh, oh Para estar solo De qué pasa la noche contigo Si yo te hablara Sería pa' que vengas conmigo Oh, oh Para estar solo De qué pasa la noche contigo Oh, oh Si yo te hablara Sería pa' que vengas conmigo Oh, oh Para estar solo Me quedo to' la noche contigo Oh, oh Si yo te hablara Y J.R. 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 Lo que antes dolía, ahora no duele Los que antes no vuelan, pero este sí huele Y vuela bien alto, cupido entre rejas Llorando con llanto La soltera es pa' mí Lo siento, pero no quiero Lo intenté, pero no puedo A cupido no lo creo Y a la molesta con Leo Lo siento, pero no quiero Lo intenté, pero no puedo A cupido no lo creo Y a la molesta con Leo Tu cama, tu perfume, tu foto Yo a ti te voto, tengo otra, otro toto Que me quieres y me vuelves loco Dime, las solteras son pa' mí Dime, eso dicen por ahí Quieres que te explique cómo fue Dije 9-5 y así fue que me pegué Te pido perdón, te pido perdón Por ser lo más cabrón, por ser lo más cabrón Te pido perdón, te pido perdón 9-5, ah Lo siento, pero no quiero Lo intenté, pero no puedo A cupido no lo creo Y a la molesta con Leo Lo siento, pero no quiero Lo intenté, pero no puedo A cupido no lo creo Y a la molesta con Leo Yo nunca fui farsante Yo nunca fui farsante como decía Ozuna Yo ya no te quiero ni te bajo la luna Baby está pa' otra, ya tengo mi fortuna Dice yo te quise como quizá ninguna No, no, no Mira que lo intenté y no funcionó No, no, no Mira que lo intenté y no funcionó Lo siento, pero no quiero Lo intenté, pero no puedo A cupido no lo creo Y a la molesta con Leo Lo siento, pero no quiero Lo intenté, pero no puedo A cupido no lo creo Y a la molesta con Leo Lo siento, pero no quiero Lo intenté, pero no puedo A cupido no lo creo Y a la molesta con Leo La soltera pa' mí 9-5 La soltera pa' mí Yo soy lo más cabrón de 9-5 La soltera pa' mí Sammy Duque, cabrón 9-5 Samuel y yo, baby El baby cabrón Mira, dímelo Sammy Lo intenté, pero no puedo La soltera pa' mí Life Y a la moltiness No dan luchan Mostranger Solito los dos, nueve cinco, solito los dos, solteras, no. Qué rico esa noche que pasemos solitos los dos, todo el día bebiendo y parece que escucho tu voz. Qué rico esa noche que pasemos solitos los dos, todo el día bebiendo y parece que escucho tu voz. Si tú eres mía, mami, prometo respeto. Hoy en día te falla estar más correcto. Vacio por dentro y me dejamos todo el sentimiento. Pero es que contigo siento que algo está despierto. Como un demonio empiezo a devorar tu cuerpo. Echamos tres polvos y el segundo fue uno lento. En el tercero me dijiste echar al adentro. Si estás soltera, mami, disfruta el momento. Yo te quiero dar. Dime dónde estás. Ya no voy a tomar. Dime ya un lugar. Si te pasa igual, pues lo podemos arreglar. La soltera pa' mí. Qué rico esa noche que pasemos solitos los dos, todo el día bebiendo y parece que escucho tu voz. Cada vez que bebo me acuerdo de ti y aunque ya no estemos, yo estoy por aquí. Tú cáele de nuevo y te hago venir. Como yo te doy, ninguno a ti te da. Y no te me enamores que yo no me enamoro. Que eso es amor y al amor yo no le joro. Te doy todas las poses pa' que tú no te olvides. Y sin besos en la boca soltera te despide. Una noche más en mi oscuridad. Maldita la soledad ya no aguanto más. Las solteras pa' mí. Maldita la soledad ya no aguanto más. Qué rico esa noche que pasemos solitos los dos, todo el día bebiendo y parece que escucho tu voz. La soltera pa' mí. Y aunque me estén matando, yo pa' atrás no vuelo. Yo te soy sincero y a los cuatro vientos. Aunque me estén matando, yo pa' atrás no vuelo. Yo te soy sincero y a los cuatro vientos. La soltera pa' mí. Mira que por ti, niña, todo lo daba. Un poco yo contigo, yo me imaginaba. Ya todo ha cambiado y te quedaste en nada. Cúpido no flecha, tira puñalas. Y pa' carajo el amor y también su creador. Y pa' carajo se va que algún día falló. Tú imagina el dolor, hasta con mi tramador. Y es que ya no te pienso ni cuando prendo un vlog. Ya todo ha cambiado y a los cuatro vientos. Y aunque me estén matando, yo pa' atrás no vuelo. Yo te soy sincero y a los cuatro vientos. Y aunque me estén matando, yo pa' atrás no vuelo. Yo te soy sincero y a los cuatro vientos. Los días grises son eternos porque yo me acuerdo de tu cuerpo. Y me lamento demasiado de saber que no te tengo. En la vida estamos de paso, sabiendo que del amor estamos calzos. Y nos condenamos al recaso. Oh, 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 oh. Y no te dejo de olvidar. Y no te dejo de olvidar. Y no te dejo de olvidar. 9-5-E. Y aunque me estén matando, yo pa' atrás no vuelo. Yo te soy sincero Y a los cuatro vientos Y aunque me estén matando Yo pa' atrás no vuelvo Yo te soy sincero Y a los cuatro vientos 9-5 Ella es una chica fina Pero cuando sale fuma Cristina Me sube la adrenalina Cuando se me sube encima Si tú supieras que me pasa Cada vez que te veo Quisiera confesarte lo que siento Y no puedo Y tú Que me pones malo con tu actitud Con ese cuerpo y ese estatuto Se toma cuatro de Johnny Blue Y apaga la luz Y tú Que me pones malo con tu actitud Con ese cuerpo y ese estatuto Se toma cuatro de Johnny Blue Y apaga la luz Tú me tienes prendido Cuando yo te veo en mi cama Quiero repetir lo que tú y yo hicimos en la madrugada Yo pa' ti, tú pa' mi mujer Dime cuándo nos vamos a ver Quiero que grites en mi nombre Hasta el amanecer 9-5 Cuatro copas te tomaste y loquitas te pusiste Y eso que tú sientes, yo también lo siento Y cuando me besaste y después te fuiste Loco me dejaste, yo quiero repetir Y ya no te olvido, quedarme contigo Romperte el victorial Levanta la gloria Pa' que tengas memoria La lucha y la compra Y darte de noche Pa' comerte esa tonto Y tú, que me pones malo con tu actitud Con ese cuerpo y ese tonto Se toma cuatro de Johnny Blue Y apaga la luz Y tú, que me pones malo con tu actitud Con ese cuerpo y ese tonto Se toma cuatro de Johnny Blue Y apaga la luz La sol de la mami Mira tu alma mucho 9-5 9-5 La sol de la mami Esto es mucho ya Que me tienes harta La soltera es pa' ti 9-5 y 9-5 Pues me voy Pues vete, que me da igual ¿Sabes? Venga Hablando con mi corazón Yo le di la razón Pobre corazón Agua Dice que no quiere sufrir más Que el amor se va Y viene cuando quiere La soltera pa' mí Dice que no quiere Dice que no ama Dice que no ve Dice que no escucha No sé qué le pasa Yo siempre le ayudo Pero es que no puede 9-5 No me importa que te vayas Yo ya tiré la toalla Hoy yo salgo pa' la playa Que allí me esperan mis panas Bebiendo y fumando marihuana No me importa que te vayas Yo ya tiré la toalla Hoy yo salgo pa' la playa Que allí me esperan mis panas Bebiendo y fumando marihuana Busca otra puerta que yo ya cambié las llaves No me busque ni de noche por las calles Ahora me veo con Piketty y con Romeo Todas me cantan que pasa que no te veo Quien ríe primero acaba el perdedor Despertar sin ti pa' mí ya fue un favor No es que sea malo me hicieron cabrón Cosas del pasado, cosas de traición La soltera pa' mí No me importa que te vayas Yo ya tiré la toalla Hoy yo salgo pa' la playa Que allí me esperan mis panas Bebiendo y fumando marihuana No me importa que te vayas Yo ya tiré la toalla Hoy yo salgo pa' la playa Que allí me esperan mis panas Bebiendo y fumando marihuana Ya me cansé de relaciones que son tóxicas Ni siquiera leo mensajes que suelen llegar Por ahí comentan que tú y yo ya no podemos estar Un malo oculto cambio para dejar molestar Y ya no quiero estar contigo Que ya no quiero estar contigo Que tú pa' mí eres un castigo Y ya no quiero estar contigo No me importa que te vayas Yo ya tiré la toalla Hoy yo salgo pa' la playa Que allí me esperan mis panas Bebiendo y fumando marihuana No me importa que te vayas Yo ya tiré la toalla Hoy yo salgo pa' la playa Que allí me esperan mis panas Bebiendo y fumando marihuana La soltera pa' mí No me importa que te vayas Yo ya tiré la toalla Hoy yo salgo pa' la playa Que allí me esperan mis panas Bebiendo y fumando marihuana Yo tengo tres Tres No, no, no Yo para, 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 para Pero bueno, esto qué es Quillo, compadre, tengo un palo Ahora un palo Hay los palitos, los palitos que me daba Hay los palitos, los palitos que me dio Ay, los palitos que me daba, que me daba, que me dio Los palitos, los palitos que me daba Ay, los palitos, los palitos que me dio Ay, los palitos, litos, litos que me daba, que me daba, que me dio Me diste un palito, me diste dos palos Pero el tercero prima te lo doy yo Y si no comprendí, si no comprendí Están a portugueses, están haciendo un tren El rey de la soltera, pa' que tú veas Me dice nueve cinco, tú no me leas Me dice que me quiero y soy yo pa' Turquía Sancho la lipo y la cirugía Ay, los palitos, los palitos que me daba Ay, los palitos, los palitos que me dio Ay, los palitos, litos, litos, litos que me daba, que me daba Antes no quería escucharme Ahora tengo un palo nuevo No paras de perseguirme, niña Y de decirme, Blanco, yo te quiero Esa nalga está vial como un ati Ella lo dice natural, no plástico A mí me gusta cómo me ronea, cómo se menea, pa' que yo la vea Esa nalga está viral como un ati Ella lo dice natural, no plástico A mí me gusta cómo me ronea, cómo se menea, pa' que yo la vea Los palitos, los palitos, los palitos que me daba Ay, los palitos, los palitos que me dio Ay, los palitos, litos, litos que me daba, que me daba, que me dio Tengo un palo que pegue en tito Y una gitana que me mira Regálame la luna nueva Hoy me quisiera Yo te canto los palitos pa' que te mueva No muevo la hidra No muevo el culo, no muevo el culo, no muevo el culo, no muevo el culo Quiere que te cante, traigo un palo nuevo Ay, que palo flamenco Y los palitos, los palitos que me daban Y los palitos, los palitos que me dio Y los palitos que me daban, que me daban, que me dio Dice que esta gente está esperando que saquemos palos No, y este es el palo que le traigo Y la gitana ahora es un reggaetonera, Dios mío Nada pa' allí ya quiere que le cante un palo Taconeando, taconeando, reggaeton y tango Con este palo nuevo las mujeres son mías La tengo encima como brujería Y los palitos, los palitos que me daban Y los palitos, los palitos que me dio Y los palitos que me daban, que me daban, que me dio Me da igual que tú te vayas, me da igual que tú no vuelvas Aquí te dejo este palo, si rencoroso pa' que tú lo muevas Pa' que lo baile, pa' que lo goce Pa' que retumbe, pa' que retoce Pa' que lo baile, pa' que lo goce Como dice Tego, pa' que retoce Los palitos, los palitos que me daban Y los palitos, los palitos que me dio Hay los palitos, los palitos, los palitos que me daban Que me daban, que me dio No responde ni el teléfono Samuel y yo baby Ella ya ni me responde los textos No sé ni cómo, pero se olvidó Bebecita, necesito tus textos Qué pasa que no te veo Un día estás aquí al otro lejos 9-5 y juegas con la mente y me mareo Estoy preso de tu cárcel, soy un reo Si a mí tú me gustas, yo a ti te gusto Los dos nos gustamos Qué tal si nos vamos a un lugar escapando Donde tú y yo podamos probarnos Él no te mola Que se ponga en la cola Él no te mola Soy quien te roba Él no te mola Que se ponga en la cola Él no te mola Soy quien te roba 9-5 9-5 Qué pasa que no te veo Un día estás aquí al otro lejos Me juegas con la mente y me mareo Estoy preso de tu cárcel, soy un reo Las solteras pa' mí 9-5 Qué pasa que no te veo 9-5 Un día estás aquí al otro lejos 9-5 Y juegas con la mente y me mareo Estoy preso de tu cárcel, soy un reo 9-5 La sonrisa es mía, pero el motivo eres tú Las solteras pa' mí 9-5 Samuel y yo baby Sammy Duque Samuel y yo baby 9-5 Ya no saya lo que tú me ha hecho que no puedo estar sin ti Llevo tu cara y ranca tus nombres en mi pecho aunque tú me hagas morir dime que me quieres y dime que me amas que esto no se acaba tú no pierdas la llama Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama La soltera pa' mí Me perdí en el rock, escuché tu voz Yo siempre perdí y no creía en el amor Pero desde que yo a ti te encontré Y supe cómo volverlo a hacer Soy adicto a tu cuerpo Como flechas que se clavan dentro Como canciones de reggaeton lento Desde esa noche no olvido el momento Muevecito, eh Y es que yo contigo me quiero casar Si tú estás soltera yo te voy a amar Tú eres mi gitana, vamos a celebrar Que yeli, que yeli Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Dime que me quieres, dime que me amas Dime que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Dime que me quieres, dime que me amas Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Dime que me quieres, dime que esto no se acaba, tú no pierdas la llama Y le di la esencia Dime que esto no se acaba, tú no pierdas la lluvia Dime que te sale, vas a escribir, indispensable no Carmen, Carmela, Carmen, Carmela, contigo se muere Con tu negro pelo que huele a canela Que huele a canela y a limones verdes La soltera pa' mí Dime lo que quieres, yo te doy lo que tú quieras Mira qué guapa viene con su vestido, mi Carmela Leré Esto es el Remy Quiero dormir a tu vera, florecer como en la primavera Tu mirada la noto sincera y lo que dure duro, compañera Quiero dormir a tu vera, florecer como en la primavera Tu mirada la noto sincera y lo que dure duro, compañera Será el aroma de tu pelo que me vuelve loco Cuando tú me miras me giro rápido y me sofoco Tienes una mirada sensual que me mira riendo que va, va, va Tienes un cuerpecillo brutal que cuando bailas hace notar Quiero dormir a tu vera, florecer como en la primavera Tu mirada la noto sincera y lo que dure duro, compañera Quiero dormir a tu vera, florecer como en la primavera Tu mirada la noto sincera y lo que dure duro, compañera Tan bonita como el día que te conocí Desde entonces supe que tú ibas a ser pa' mí Voy a darte mis razones pa' que seas feliz Despertar cada mañana solo junto a ti Y tú eres mía, lo veo en tu mirada Cuando estoy a tu vera, el mundo se me para Se ha vuelto mala y es pura candela Con su panita está viviendo novela No quiere cuenta, tiene calle y escuela Si te enamoras, pues ella te la juega Y dale mambo, que estás como un lambo Es que me gusta y estoy delirando Estar contigo es como estás navegando Si quieres verme, solo dime cuándo Carmela se viste de dolce Pero conmigo es que se viene esta noche Ahora en un lambo ya no queremos porche Y ya tú ves que ya no te reproches La soltera es pa' mí Quiero dormir a tu vera Por hacer como en la primavera Tu mirada la noto sincera Y lo que dure duro, compañera Quiero dormir a tu vera Por hacer como en la primavera Y tu mirada la noto sincera Y lo que dure duro, compañera trails de glimpse En una primavera 9, 5, A E, R, 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 RR, R, R Y la, y la esencia La soltera pa' mí Carmen 9-5-1 Media traviesa Siempre soltera no se deja Dice que no quiere tanta reja Le doy una positiva de cómo besa Por el Instagram manda al icono fresa Y yo te quiero pa' mí to'a Verte moja y te fumando bola Si quieres me llamas cuando tú estés sola Ese novio tuyo lo pone en la cola Saca lo malo pa' afuera Me gusta tu bellaquera Báílame, báílame to' la noche entera Encima de mí si tú la vieras Qué guapa Dice mételo si lo ve afuera Dice baby Si yo te hablara Sería pa' que viene el escambio Para estar solo Me capas de la noche contigo Ey, vete la gente gopa conmigo Que esté con él Yo quiero estar contigo Báílame así despacito Déjame darte un besito Ey, vete la gente gopa conmigo Que esté con él Yo quiero estar contigo Báílame así despacito Déjame darte un besito Ensigname lo que tú tienes Que yo sé que tu amor A mí no me conviene Pero yo te quiero y tú me quieres Y bien el c está conmigo También te la ves Ensigname lo que tú tienes Que yo sé que tu amor A mí no me conviene Pero yo te quiero y tú me quieres Y bien el c está conmigo También te la ves Si yo te amaré Seré pa' que vivieras conmigo No para estar solo Mejor pasar la noche contigo Si yo te amaré Seré pa' que vivieras conmigo No para estar solo Mejor pasar la noche contigo Una noche más contigo Tú luego me llamas Yo te quiero en mi cama Un ratito sin testigo Una noche más contigo Tú luego me llamas Yo te quiero en mi cama Un ratito sin testigo Si yo te hablaras Seré pa' que vivieras conmigo No para estar solo Me quedo toda la noche contigo Si yo te hablaras Seré pa' que vivieras conmigo No para estar solo Me quedo toda la noche contigo Las solteras pa' mí Y hacemos lo que tú digas Y hacemos lo que tú quieras Tú me alegras la vida Tú eres mi soltera Si a mí tú me gustas Y yo a ti te gusto Los dos nos gustamos ¿Qué tal si nos vamos a un lugar a escaparnos? ¿Dónde tú y yo podamos probarnos? Y dime cuántas veces te lo hacía Y tú venías aquí Ahora te sento lejos Estás con él Pero me prefieres a mí ¿Por qué sigues con él? Hoy yo quiero verte, baby No esperes que mi suerte cambie Porque fíjate, bebé Está conmigo más rico que con él Lili, mami Si yo te hablaras Sería pa' que vinieras conmigo Si yo te hablaras Para estar solo Para que pese la noche contigo Si yo te hablaras Sería pa' que vinieras conmigo Para estar solo Para que pese la noche contigo Si yo te hablaras Sería pa' que vengas conmigo Para estar solo Me quedo to' la noche contigo Si yo te hablaras J.R. José Rey Lo más cabrón de nuevo es chico Dele, mami Mami, mami JJ y la R Lo que antes dolía Ahora no duele Los cantes no vuelan Pero este sí huele Y vuela bien alto Cupido entre rejas Llorando con llanto Las solteras pa' mí Lo siento pero no quiero Lo intenté pero no puedo A Cupido no lo creo Y a la molesta con Leo Lo siento pero no quiero Lo intenté pero no puedo A Cupido no lo creo Y a la molesta con Leo Tu cama, tu perfume, tu foto Yo a ti te voto Tengo otra, otra tato Que me quiere y me vuelve loco Dime, las solteras son pa' mí Dime, eso dicen por ahí Quieres que te explique cómo fue Dije 9-5 y así fue que me pegué Te pido perdón, te pido perdón Por ser lo más cabrón, por ser lo más cabrón Te pido perdón, te pido perdón 9-5, ah Lo siento pero no quiero Lo intenté pero no puedo A Cupido no lo creo Y a la molesta con Leo Lo siento pero no quiero Lo intenté pero no puedo A Cupido no lo creo Y a la molesta con Leo Yo nunca fui farsante como decía Ozuna Yo ya no te quiero ni te bajo la luna Baby está pa' otra, ya tengo mi fortuna Quise yo te quise como quizá ninguna No, no, no Mira que lo intenté y no funcionó No, no, no Mira que lo intenté y no funcionó Lo siento pero no quiero Lo intenté pero no puedo A Cupido no lo creo Y a la molesta con Leo Lo siento pero no quiero Lo intenté pero no puedo A Cupido no lo creo Y a la molesta con Leo Lo siento pero no quiero Lo intenté pero no puedo A Cupido no lo creo Y a la molesta con Leo Y a la molesta con Leo A La soltera pa' mi 9-5 La soltera pa' mi Yo soy lo más cabrón de 9-5 La soltera pa' mi Sammy Duque cabrón 9-5 Samuel y yo baby Samuel y yo baby El baby cabrón Me lo dímelo Sammy Lo intenté pero no puedo Lo intenté pero no puedo Agua Solito los dos 9-5 9-5 Solito los dos La soltera no Que rico esa noche Que pasemos solitos los dos Todo el día Bebiendo Y parece que escucho tu voz Que rico esa noche Que pasemos solitos los dos Todo el día Bebiendo Y parece que escucho tu voz Si tu eres mía mami prometo respeto Hoy en día te falla estar más correcto Vacio por dentro y me dejamos todo el sentimiento Pero es que contigo siento que algo está despierto Como un demonio empiezo a devorar tu cuerpo Echamos tres polvos y el segundo fue uno lento En el tercero me dijiste echar adentro Si estás soltera mami disfruta el momento Yo te quiero dar Dime dónde estás Ya no voy a tomar Dime ya un lugar Si te pasa igual Pues lo podemos arreglar La soltera pa' mi Que rico esa noche Que pasemos solitos los dos Todo el día Bebiendo Y parece que escucho tu voz Que rico esa noche Que pasemos solitos los dos Todo el día Bebiendo Y parece que escucho tu voz Cada vez que bebo Me acuerdo de ti Y aunque ya no estemos Yo estoy por aquí Tú cáele de nuevo Y te hago venir Como yo te doy Ninguno a ti te da Y no te me enamores Que yo no me enamoro Que eso es amor Y al amor yo no le joro Te doy todas las poses Pa' que tú no te olvides Y sin besos en la boca Soltera te despide Una noche más En mi oscuridad Maldita la soledad Ya no aguanto más Una noche más En mi oscuridad Maldita la soledad Ya no aguanto más La soltera pa' mi 9 5 Que toma toma Que rico esa noche Que pasemos solitos los dos Todo el día Bebiendo Y parece que escucho tu voz Que rico esa noche Que pasemos solitos los dos Todo el día Bebiendo Y parece que escucho tu voz La soltera pa' mi Y aunque me estés matando Yo pa' atrás no vuelvo Yo te soy sincero Y a los cuatro viento Aunque me estés matando Yo pa' atrás no vuelvo Yo te soy sincero Y a los cuatro viento La soltera pa' mi Mira que por ti niña Todo lo daba Un poco yo contigo Yo me imaginaba Ya todo ha cambiado Y te quedaste en nada Cúpido no flecha Tira puñalas Y pa' el carajo el amor Y también su creador Y pa' el carajo se va Que en algún día falló Tú no imaginas el dolor Hasta tomé tramador Y es que ya no te pienso Ni cuando aprendo un vlog 9 5 Y aunque me estés matando Yo pa' atrás no vuelvo Yo te soy sincero Ella es los cuatro viento Y aunque me estés matando Yo pa' atrás no vuelvo Yo te soy sincero Ella es los cuatro viento Y aunque me estés matando Yo pa' atrás no vuelvo Yo te soy sincero Ella los cuatro vientos Los ríos grises son eternos Porque yo me acuerdo de tu cuerpo Y me lamento demasiado de saber que no te tengo En la vida estamos de paso Sabiendo que del amor estamos calzos Y nos condenamos al recaso Ay, el amor viene y el amor va No puedes detenerlo nunca jamás Tu cuento siempre tiene principio y final Es la historia que no dejo de olvidar Ay, el amor viene y el amor va No puedes detenerlo nunca jamás Tu cuento siempre tiene principio y final Es la historia que no dejo de olvidar Y aunque me estés matando Yo pa' atrás no vuelvo Yo te soy sincero Y a los cuatro vientos Y aunque me estés matando Yo pa' atrás no vuelvo Yo te soy sincero Y a los cuatro vientos Nueve cinco La soltera pa' mí Ella es una chica fina Pero cuando sale fuma Cristina Me sube la adrenalina Cuando se me sube encima Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte lo que siento y no puedo La soltera pa' mí Y tú que me pones malo con tu actitud Con ese cuerpo y ese tatú Se toma cuatro de Johnny Blue y apaga la luz Y tú que me pones malo con tu actitud Con ese cuerpo y ese tatú Se toma cuatro de Johnny Blue y apaga la luz La soltera pa' mí Tú me tienes prendido cuando yo te veo en mi cama Quiero repetir lo que tú y yo hicimos en la madrugada Yo pa' ti, tú pa' mi mujer Dime cuándo nos vamos a ver Quiero que grites mi nombre Hasta el amanecer Cuatro copas te tomaste y loquitas te pusiste Y eso que tú sientes, yo también lo siento Y cuando me besaste y después te fuiste Loco me dejaste, yo quiero repetir Y ya no te olvido, quedarme contigo Romperte el victorial, levanta la gloria Pa' que tengas memoria, la lucha y la compra Y darte de noche pa' comerte esa tonto Y tú, que me pones malo con tu actitud Con ese cuerpo y ese tatú Se toma cuatro de Johnny Blue y apaga la luz Y tú, que me pones malo con tu actitud Con ese cuerpo y ese tatú Se toma cuatro de Johnny Blue y apaga la luz Las solteras pa' mí, miradme mucho Me da igual, ¿sabes? Venga Hablando con mi corazón Yo le di la razón Pobre corazón Agua Dice que no quiere sufrir más Que el amor se va Y viene cuando quiere Las solteras pa' mí Dice que no quiere Dice que no ama Dice que no ve Dice que no escucha No sé qué le pasa Yo siempre le ayudo Pero es que no puede No me importa que te vayas Yo ya tiré la toalla Hoy yo salgo pa' la playa Que allí me esperan mis panas Bebiendo y fumando marihuana No me importa que te vayas Yo ya tiré la toalla Hoy yo salgo pa' la playa Que allí me esperan mis panas Bebiendo y fumando marihuana Busca otra puerta que yo ya cambie las llaves No me busqué ni de noche por la calle Ahora me veo con Piketty y con Romeo Todas me cantan ¿Qué pasa? Que no te veo Quien ríe primero acaba el perdedor Despertar sin ti pa' mí ya fue un favor No es que sea malo Me hicieron cabrón Cosas del pasado, cosas de traición Las solteras pa' mí No me importa que te vayas Yo ya tiré la toalla Hoy yo salgo pa' la playa Que allí me esperan mis panas Bebiendo y fumando marihuana No me importa que te vayas Yo ya tiré la toalla Hoy yo salgo pa' la playa Que allí me esperan mis panas Bebiendo y fumando marihuana Ya me cansé de relaciones que son tóxicas Ni siquiera leo mensajes que suelen llegar Por ahí comentan que tú y yo ya no podemos estar No me lo oculto cambio para dejar molestar Y ya no quiero estar contigo Que ya no quiero estar contigo Que tú pa' mí eres un castigo Y ya no quiero estar contigo No me importa que te vayas No me importa que te vayas Yo ya tiré la toalla Hoy yo salgo pa' la playa Que allí me esperan mis panas Bebiendo y fumando marihuana No me importa que te vayas Yo ya tiré la toalla Hoy yo salgo pa' la playa Que allí me esperan mis panas Bebiendo y fumando marihuana Las solteras pa' mí No me importa que te vayas Yo ya tiré la toalla Hoy yo salgo pa' la playa Que allí me esperan mis panas Bebiendo y fumando marihuana ¿Quién quiere decir que tiene un frío? Yo tengo tres Tres No, uno Yo para, para, para Pero bueno, esto qué es Quillo, compadre Tengo un palo Ahora un palo Hay los palitos, los palitos que me daban Hay los palitos, los palitos que me dió Hay los palitos que me daban Que me daban Que me dió Los palitos, los palitos que me daban Hay los palitos, los palitos que me dió Hay los palitos, litoritos que me daban Que me daban Que me dió Me diste un palito, me diste dos palos Pero el tercero prima te lo doy yo Y si no comprendí, si no comprendí Tanas portuguesas están haciendo un tren El rey de las solteras Pa' que tú veas Me dice nueve cinco Tú, tú no me leas Me dice que me quiero y soy yo pa' Turquía Sancho la lipo y la cirugía Hay los palitos, los palitos que me daban Hay los palitos, los palitos que me dió Hay los palitos, litoritos que me daban Antes no quería escucharme Ahora tengo un palo nuevo No paras de perseguirme, niña Y de decirme, blanco, yo te quiero Esa nalga está viral como nati Ella lo dice natural, no plástico A mí me gusta cómo me ronea Cómo se menea Pa' que yo la vea Esa nalga está viral como nati Ella lo dice natural, no plástico A mí me gusta cómo me ronea Cómo se menea Pa' que yo la vea Los palitos, los palitos que me daban Hay los palitos, los palitos que me dio Hay los palitos, litoritos que me daban Tengo un palo que pega en tito Y una gitana que me mira Regálame la luna nueva A mí me quisiera Yo te canto los palitos pa' que te muevas Mueve el culo, ah, mueve el culo, ah Mueve el culo, ah, mueve el culo Quiere que te cante Traigo un palo nuevo Hay que palo flamenco Y los palitos, los palitos que me daban Y los palitos, los palitos que me dio Y los palitos que me daban Que me daban, que me dio Dice que esta gente está esperando Que saquemos palos nuevos Y este es el palo que le traigo Y la gitana ahora es un reggaetonera, Dios mío La pa' allí ya quiere que le cante un palo Taconeando Taconeando Reggaeton y tango Con este palo nuevo las mujeres son mías La tengo encima como brujería Y los palitos, los palitos que me daban Y los palitos, los palitos que me dio Y los palitos que me daban Que me daban, que me daban, que me dio Me da igual que tú te vayas Me da igual que tú no vuelvas Aquí te dejo este palo Si rencoroso pa' que tú lo muevas Pa' que lo baile, pa' que lo goce Pa' que retumbe, pa' que retoce Pa' que lo baile, pa' que lo goce Como dice tejo, pa' que retoce Los palitos, los palitos que me daban Y los palitos, los palitos que me dio Y los palitos, los palitos que me daban Que me daban, que me dio Y los palitos, los palitos que me daban Lo que antes dolía, ahora no duele Los que antes no vuelan, pero este sí huele Y vuela bien alto, cupido entre rejas Llorando con llanto, la soltera pa' mí Lo siento pero no quiero, lo intenté pero no puedo A cupido no lo creo, y al amor le saco a Leo Lo siento pero no quiero, lo intenté pero no puedo A cupido no lo creo, y al amor le saco a Leo Tu cama, tu perfume, tu foto, yo a ti te voto Tengo otra, otra tato, que me quiere y me vuelve loco Dime, las solteras son pa' mí, dime, eso dicen por ahí ¿Quieres que te explique cómo fue? Dije 9-5 y así fue que me pegué Te pido perdón, te pido perdón, por ser lo más cabrón, por ser lo más cabrón Te pido perdón, te pido perdón, te pido perdón 9-5, ah Lo siento pero no quiero, lo intenté pero no puedo A cupido no lo creo, y al amor le saco a Leo Lo siento pero no quiero, lo intenté pero no puedo A cupido no lo creo, a cupido no lo creo, y al amor le saco a Leo Yo nunca fui farsante como decía Ozuna, yo ya no te quiero ni te bajo la luna El baby está pa' otra, ya tengo mi fortuna, quizá yo te quise como quizá ninguna No, 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 mira que lo intenté y no funcionó No, 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 mira que lo intenté y no funcionó Lo siento pero no quiero, lo intenté pero no puedo A cupido no lo creo, y al amor le saco a Leo Lo siento pero no quiero, lo intenté pero no puedo A cupido no lo creo, y al amor le saco a Leo Lo siento pero no quiero, lo intenté pero no puedo A cupido no lo creo, y al amor le saco a Leo Las solteras pa' mí 9-5 Las solteras pa' mí Yo soy lo más cabrón de 9-5 Las solteras pa' mí Sammy Duque cabrón 9-5 Samuel y yo baby El baby cabrón, me lo dímelo Sammy Lo siento pero no puedo Un salto desagino de 9-5